Y esto va para el compa checo allá en Osmar Y esto es algo saborcito a mixteco Y también saludamos a mi compa Paulino Ramón Pausano Y busco los primos de Rerense Y échale solista de Aguazur Saludos para mi amigo Miguel Ángel Basurto de San Isidro de la Raya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos para el grupo de Matías Guerrerense! ¡Guerra de Can Salinas!